Hola, un saludo muy especial para todos. Creo que este grupo está creando una conciencia y estamos siempre con los pies en la tierra, cumpliendo paso a paso cada objetivo, dando pasitos muy firmes y creemos que tenemos la confianza de que el jueves vamos a saltar al terreno de juego como si estuviéramos 0-0 y vamos a dar todo por ganar el partido de local. Pregunta Luisa Londoño de ESPN. Hola, un saludo para todos mis compañeros, en especial para Gerson. Gerson, preguntarle, en un inicio el volumen de ataque de ustedes se veía que era por el centro, con el caso de Andrade, con Alves, con Duque. Ahora estamos viendo que están generando más volumen de ataque por los extremos, por izquierda con Alex Castro, con Blayne Miri por derecha con usted. ¿Siente que se sienten más cómodos con este módulo de ataque? Porque se ven que se están generando más opciones de goles con este módulo. No, creo que hemos complementado las opciones de ataque. Creo que estamos implementando mucho ataque por la mitad, pero ya tenemos las variantes que tú acabas de nombrar, tanto de la zona izquierda como la derecha. Estamos proyectándonos muy bien y creando opciones de peligro y haciendo goles desde estos espacios. Así que es un complemento y esperamos seguir teniendo este equipo tan versátil y así continuar haciéndonos fuerte tanto en ataque como en defensa. Pregunta Pilar Velázquez de Semana. Se prepara Juan Carlos Jiménez de Pondraí. Hola Gerson, un abrazo y un saludo para vos. Bueno, lo primero que quiero preguntar es qué pasó al final del encuentro que vimos ese bochinche, pero al final no pudimos terminar de verlo por televisión. Y lo segundo es sobre su nivel personal. Yo me acuerdo que usted hace mucho tiempo cometió un error, fue muy juzgado por una copa de vino y no sé qué, pero ahora todos lo piden de lateral derecho de Atlético Nacional. Hábleme de ese nivel, de esa posición en específico. Y muchas gracias Gerson, felicitaciones. Muchas gracias. Hacia tu primera pregunta, creo que son cosas de la cancha. Por decisiones de los árbitros que son los que deciden al final y sobre eso no tengo ninguna opinión. Sobre el nivel personal, gracias al equipo, a toda la institución, a los trabajadores que siempre me han brindado ese apoyo, a mi familia. Y esto me ha llevado a cada vez madurar más, a cada vez ser un jugador más completo y poder aportarle muchas más cosas al equipo. Creo que siempre hay que estar a disposición del grupo y creo que he entendido y he asimilado muy bien esta posición. Así que esperamos continuar aportándole al equipo para ayudarlo a conseguir sus objetivos. Pregunta Juan Carlos Jiménez del Gran Combo del Deporte. ¿Se prepara Johnny San Pedro de la Tierra? Juan Carlos. Pregunta Johnny San Pedro de la Tierra. Sí, me escucha, me escucha David. Me escucha, qué pena. Sí, te escuchamos. Muchas gracias David. Estamos en directo para el Gran Combo del Deporte. Gerson, saludo cordial. Sobre los aspectos del juego y cómo Nacional va a ir afrontando los compromisos. Ayer vimos que no tuvo tanto la pelota, pero que se afianzó en lo que seguramente trabajan ustedes, partiendo del orden. ¿Es de esa manera? ¿Habrá partidos donde Nacional sea más propositivo con la pelota y otros donde tal vez por las características del rival apele a otros mecanismos para fortalecerse en el juego? Bueno, en el interno del grupo se habló que este tipo de partidos hay que ganarlos. Siempre queremos ganar jugando bien, haciéndolo muy bonito, pero en momentos toca ganar de la manera que sea necesario. Así que ganar siempre te mantiene abierto a corregir con más tranquilidad y creo que vamos por un muy buen camino. Pregunta Johnny San Pedro de la tertulia de Ardolago. Gerson, muy buenas tardes. David, compañeros, ¿qué tal? La pregunta tiene que ver con el tema físico. Nos dio la impresión que ayer el equipo estuvo como muy mermado en la respuesta física y que eso le costó. ¿Ustedes realmente cómo estuvieron para el juego de ayer y cómo terminan después de este juego para lo que viene el jueves por Copa Libertadoria ante Guaraní? Bueno, teníamos un día menos de descanso que Junior. Teníamos un viaje un poco largo, pero creo que el equipo, como lo refrescó el profe, respondió a la altura. Y esto quiere decir que tenemos un grupo totalmente comprometido y que el que le toque estar va a estar a la altura del compromiso. Así que siempre mantuvimos, siempre respondimos en la parte física y es normal en momentos vernos un poco mermados, pero esto no quiere decir que haya algún tipo de excusa. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. ¿Qué tal, Gerson? Buenos días. Saludo para los colegas. Primero, felicitaciones por sus 100 partidos en Nacional. Y la pregunta, ¿qué han visto de este Guaraní con respecto al partido de ida? ¿Cómo se imaginan ese partido en el Atanasio? Muchas gracias por tus felicitaciones. Sabemos que los equipos paraguayos, la raza paraguaya es muy luchadora y sabemos que va a ser un partido muy difícil, que ellos van a venir a entregarlo todo y a buscar sobreponerse al marcador adverso que tienen. Pero nosotros sabemos que tenemos que estar a la altura y responder 100% para hacer respetar nuestra casa y poder continuar a la siguiente fase. Pregunta Carlos Gamboa, RCN Televisión. Gerson, espero que marche todo muy bien. Quería comentarte un poco sobre el cambio posicional. ¿Qué tan difícil es en la preparación, en la semana, trabajar para ahora ser lateral y qué tanto te ha costado? Pues si bien lo has hecho muy bien, pues no sabemos cómo ha sido ese proceso. Gracias. Ya la posición la conocí desde hace mucho tiempo. No sé si tengas presente en el Deportivo Cali. Jugué dos, tres años como lateral derecho, así que no se me hizo difícil. Y bueno, creo que estoy aportando al grupo una opción y espero seguir por este camino. Última pregunta de Juan Felipe Velázquez de Babel. Gracias, David. Para Gerson, un saludo. Gerson, se viene una seguidilla de partidos importantes y vemos que el profe te ha rotado justamente por el desgaste en tus recorridos. ¿Cómo te sientes físicamente para afrontar estos partidos que se vienen? Bueno, creo que la preparación física de la mano del trabajo en campo y la recuperación está juzgando un papel muy importante. La recuperación tanto en la institución como en lo invisible. Así que no hay ningún inconveniente y espero siempre estar a disposición para cuando sea necesario. Indistintamente de si me toca o no, siempre voy a estar disponible.